Cuando llega esta fiera La mierda deriva en la miseria Underground fucking hysteria Jolgorio pa' tu entrepierna Me gino traigena Rey de esta colmena Rey como hay torsena Solo el muro me frena Escribe mi esquela La muerte me anhela Como el papel que quemó el fumeta Esta mierda como polen aumenta Raperos echarán de menos Chubasqueros pa' esta tormenta Sigretón, arma fomenta Gomina como si el violante estilo 80 Cuarto oscuro hijo puta No vaya a tientas Tu viejo es un cornudo No lo quiere ni en las ventas Escúchame cuando cague sobre tu parienta Fucking enfermo Carne de picadora Eres hamburguesa Moth with natal Ay con tesa Moth llena de fucking Con presa Yo cara cremo Tenemos la cebolleta echando aguas Coni Estos niggas están sin money Esto es para los chinchotes que quieren gresca Que os jodan si no pilláis la picaresca Y esto es para los chinchotes que quieren gresca Y esto es para los chinchotes que quieren gresca Que os jodan si no pilláis la picaresca Que os jodan si no pilláis la picaresca Que os jodan si no pilláis la picaresca